Madre Uff Gracias, gracias a todos los que inventaron Esta chingonería Su p*** Te relaja, te quita la ansiedad Muchas gracias Bimbo Mmm Y ahora son 8 donitas Por 14 pesos A ver Wiko Vamos viendo Si tu tienes 3 perros Y el grande lo vendes en 300 El del medio lo vendes En 200 El chiquito en cuanto lo venderías 400 400 El chiquito Vende el chiquito En 400 No Por que no A ver Wiko Una pregunta Wiko A ver que tan trucha eres Ahí te van ¿No la vas a contestar? Si Arre ¿De qué color eran las mangas del chaleco blanco de Napoleón? No tenía mangas ¿No tenía? No ¿Cuánto es la mitad de 12 millones? 12 millones Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón El que no me lo adivine es un burro cabezón Avacate Ay wey Bate No se pendejo Dime a Aguillén Quien pa uso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!